Un llamado a las autoridades hace la comunidad contigua al lote ubicado en la parte posterior del edificio de la Unión Sindical Obrera Uso que ha venido siendo invadido por vendedores informales. Aunque quienes denuncian reconocen que por varios años el lugar se ha prestado para ejercer trabajo informal, este se ha acrecentado sin límites en los últimos meses. Y que en este momento está siendo invadido por unas personas que están levantando chozas. No sabemos con qué fin. Por favor, queremos que eviten esta invasión ya que esto da muy mal aspecto a la ciudad y lo otro se presta para que la delincuencia se aglomere en ese sitio. Ya prácticamente está lleno de vendedores ambulantes. Ya pusieron talleres, ya pusieron talleres de motes, ya pusieron montallantas y nadie hace nada. Los ciudadanos aseguran que la situación pone en riesgo la integridad de peatones que ya no pueden hacer uso de los andenes y agregan que quienes están invadiendo el predio no son de la ciudad. Ya no se puede ni pasar por ahí porque supuestamente eso es una zona peatonal ahí, pero ya la gente que viene ya se tiene que tirar a la carretera prácticamente. El dueño del lote o el encargado de ese terreno debería encerrarlo. Es lo que manda la ley, o sea, eso debería ser cercado, encerrado y sacar a toda esa gente de ahí. Piden a las autoridades visitar el sitio para que verifiquen el panorama y tomen cartas en el asunto.